Bueno, estamos saliendo en vivo. A ver, un momentito, un minutito, que ya vengo y comenzamos. Un poquito de paciencia. Estamos comenzando la salida en vivo, como decía, y la idea es contestar algunas preguntas del público, como siempre suelo hacer. Simplemente espero que entre un poquito más de gente, como para empezar a responder. Yo ya tengo algunas preguntas que seleccioné del día de hoy, de personas que me han dejado una preguntita, ¿no? Buenas noches a todos. Bueno, y empiezo, ¿no? Empiezo, vamos a empezar. Cuando uno está intentando recuperar a la pareja, uno mismo debe mirarse al espejo. No se trata solo de, hago un ritual y espero el resultado. Rodrigo, no. A ver, miremonos al espejo. ¿Cómo estamos vibrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué cosa tenemos que cambiar? O sea, es fundamental este planteo. Por ejemplo, la persona, una persona me habló hoy y me dijo, Rodrigo, volvió mi ex, pero no sé qué me pasa. Estoy intenso, estoy todo el tiempo preguntándole del pasado, estoy todo el tiempo pidiendo la validación amorosa que me diga que me ama, estoy todo el tiempo buscando el contacto físico, porque eso no se trabajó durante el proceso de retorno de pareja. Entonces, vuelve la persona y tenemos un nivel de intensidad, una vibración de carencia, de necesidad, de miedo, de inseguridad, que somos invasivos con la persona. La persona vuelve, nos ama, pero también está chequeando si la relación puede funcionar. Y lo que hacemos nosotros es tirarnos encima de la persona y buscar que nos diga que nos ama todo el tiempo, que haga el amor, que nos valide, que haya contacto físico, que nos explique, que nos pida disculpas. Y tenemos un nivel de intensidad que terminamos agobiando a la persona. Y justo el que me decía esto hoy, me dijo, y hoy se cansó y se fue, Rodrigo, me duró tres días la felicidad. Bueno, es que nos tenemos que mirar al espejo en el retorno de pareja y fijarnos cómo estamos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a recibir a esa persona que vuelve? Si vuelve, si vuelve, porque en muchos casos no vuelve, no vuelve, no vuelve más. ¿Por qué no vuelve más? Porque alguien se enamoró de vos, hizo el duelo, no vuelve más. Pero si hacemos tal ritual, pero si hacemos otro ritual, pero si trabajo con usted, no vuelve. Si alguien no te ama, no vuelve. En todo caso, vuelve para joderte, pero no vuelve para una relación seria. Entonces, uno tiene que aumentar el nivel de posibilidades, hacer las cosas lo mejor que se pueda. Lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos no es no mirarnos al espejo, no darnos cuenta de qué cosa tenemos que cambiar, de en qué cosa tenemos que mejorar. Yo les diría a las personas que todo lo que tiene que ver con ese nivel de intensidad, de miedo que nos controla, de necesidad de validación, de obsesión mental. Miren, yo atiendo a una persona que todos los días, tres veces por día. Me dice, y volverá mi ex y ella pensará en mí tres veces por día. Veinticinco días llevamos. Tres por veinticinco, setenta y cinco veces. Entonces yo ya se lo advierto. Vuelve esa persona a tu vida, te va a durar tres días como el cliente que me habló hoy. ¿Por qué? Porque ese nivel de intensidad no es el amor. Ese nivel de intensidad es el equilibrio. Porque un amor que fluye, que tiene equilibrio, ecuanimidad, amor, sabiduría, no es avasallar a la persona y que nos tenga que amar y tener contacto físico y hacer el amor y elegir y decirnos todo el día lo maravilloso que somos y se tiene que arrepentir del pasado y me tiene que explicar todo y yo tengo que estarle encima 24 horas. No, eso es el desequilibrio de uno. No, el desequilibrio obsesivo de uno, de que no para de pensar, genera que después se da la oportunidad y se arruina la oportunidad. Entonces está mal que se arruine la oportunidad. No, porque es lo mejor que uno pudo hacer. Y a veces lo mejor que uno puede hacer es hacer las cosas mal y mejor no lo puede hacer. Por más que se le diga, se le aconseje. Por eso yo siempre digo, como técnica es muy importante hablarse uno mismo, mirarse al espejo, hablarse uno mismo, darse un discurso de motivación, decir, a ver, basta con la intensidad, el miedo no me va a controlar, las cosas van a salir bien, repasá tu plan mental, bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, tengo estas carencias, las estoy trabajando de esta manera. O sea, hay que hablarse uno mismo, darse un discurso de motivación, de serenidad, de equilibrio, de templanza, no perder la cabeza. Porque ya los pensamientos están negativos y te llevan a perder la cabeza. Si uno lo sigue. Entonces uno tiene que, como persona consciente, decir, basta, me tengo que hablar a mí mismo y no porque algo así como lo que estoy explicando va a dar resultado una vez. No, hay que hacerlo todos los días. De la misma manera que nos atrapan 20 veces por día los pensamientos obsesivos de un ex, bueno, tenemos que insistir dos o tres veces, por lo menos hablarnos nosotros mismos para generar tendencias positivas y que se vaya programando la mente para funcionar de una manera más positiva, más sabia, más inteligente frente a una ruptura. No que no controle el miedo. Porque si no el resultado va a ser negativo, hay menos posibilidad de recuperar a la persona y ser feliz. Entonces todo no trata en un retorno de pareja. Yo sé que soy repetitivo con lo mismo, parece que todos los días estoy repitiendo lo mismo. No se trata solo de que vuelva alguien, sino yo cómo recibo a la persona, cómo estoy yo, dónde estoy vibrando, arriba, abajo. Estoy vibrando en una serenidad mental, en una desesperación mental. Soy una persona invasiva, obsesiva o soy una persona que da tiempo, da espacios. Me puedo calmar, me puedo hablar a mí mismo, puedo poner los pies sobre la tierra. Entonces son cosas fundamentales para que un retorno de pareja funcione. Y si la persona no vuelve y yo hago todo bien, Rodrigo, bueno, hacer este tipo de cosas que yo explico, que están bien hechas, va a ayudar si alguien no vuelve a soltar, a seguir adelante tu proceso en la vida y a no repetir estos errores con la próxima mujer o con el próximo hombre. Porque si no sanamos y no profundizamos después nuestra sanación, volvemos a cometer estos mismos errores y agobiamos a otra persona con lo mismo, con que nos tiene que demostrar amor y decir que somos maravillosos y hacer todo lo que nosotros queremos. Porque si no hace eso, entonces me está por dejarlo. Digo, entonces me pongo obsesivo con la persona, presiono a la persona, manipulo a la persona, como hacen muchas personas, como hacen muchos hombres, como hacen muchas mujeres. Entonces yo siempre hablo del tema para dar a entender que el retorno de pareja no es hacer un ritual. Hay un trabajo sólido, por lo menos de mi parte, de hablar todos los días con la persona, de guiar, de aconsejar, de dar una serie de herramientas, pero hay que llevar adelante las técnicas. Esto de hablarse uno mismo para mí es una técnica muy importante, pero me doy cuenta que no lo quiere hacer a veces la gente. Se habla una sola vez y dice, Rodrigo, no sirve. ¿Por qué no sirve? No, lo hice una vez. Vos venías haciendo seis meses las cosas mal y una vez la haces bien cinco minutos y decís no sirve. Es como una persona que me puso un comentario hoy y me dijo, Rodrigo, no soy feliz con mi amante. Mira lo que me dice. Pero no lo puedo dejar. Pero él tampoco quiere algo serio. Pero yo tampoco quiero soltarlo, Rodrigo, porque lo amo. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Seguir así, porque no queremos tomar decisiones. O sea, no queremos algo serio. La persona no quiere para algo serio. Pero a su vez nos enamoramos, pero no lo queremos soltar. Sigamos así, que es el problema de mucha gente. Mucha gente sigue de esta misma manera. Dice que quiere cambiar, pero no quiere cambiar. O no puede cambiar. Entonces, se trata de intentar lograr la mejor versión de uno mismo, porque pase lo que pase, vas a llegar vibratoriamente y psicológicamente más preparado para el momento clave. El reencuentro con la persona amada, sostener la relación, o si se terminó, bueno, a ver, estoy centrado, estoy en equilibrio. No estoy en la desesperación absoluta, porque me va a costar tres veces más salir del problema. Entonces, este es el enfoque que tengo yo. A ver, vamos a ver un poquito las preguntas. ¿Por qué mi ex vuelve y se va a cada nada? Él anda en drogas. Es que, escúchame, ¿por qué le pedís a un manzano un peral? O sea, vos le estás pidiendo a una persona que tiene problemas psicológicos, que tiene adicciones, que va y viene, que es inestable emocionalmente, que haga las cosas bien. Cuando las hace, de acuerdo a su nivel de conciencia, decir, ¿por qué lo hace, Rodrigo? ¿Y por qué lo va a hacer distinto si tiene todos esos problemas? A ver, buenas noches a todos. Estoy viendo las preguntas. A ver. Consejo para liberar el ego. Bueno, consejo para trabajar el ego. No creerse uno tan importante. O sea, yo creo que hay muchísimos videos y libros que están referidos a la autoayuda y a la inteligencia emocional para bajarle el poder al ego de uno. Que explican cosas que quizá uno no las escuchó nunca. Por ejemplo, el sufrimiento lo fabrica la mente, lo fabrica tu ego. Vos podés decir, no, no, no. El sufrimiento me lo hizo tal persona que me lastimó. Mira, esa persona te puede generar dolor, pero el sufrimiento es solo mental. Frente a un hecho negativo que le pasa a una persona, por ejemplo, una persona positiva, luminosa, consciente, la persona va a decir, sí, me pasó esto, me duele, me genera sufrimiento mental, pero voy a hacer algo con esto, voy a salir adelante, voy a cambiar mi vida, voy a hacer esto y lo hago. En cambio, una persona en un estado de conciencia más bajo, con mucho ego, dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo que me hizo, me siento una víctima y un año se la pasa siendo víctima. ¿Cambia su vida? No cambia su vida. Sigue así. Porque hay muchas personas que porque tienen un ego muy grande o muy frágil, en realidad lo que les pasa es que se creen su papel de víctima y están cómodas y cómodas en su papel de víctima y siguen corriendo los meses, sigue pasando la vida y siguen diciendo, sí, pero no me va bien porque tal persona me hizo esto, porque me pasó lo otro, soy una víctima. La terapeuta me dijo que sí, que soy una víctima de tal persona, pero ¿y qué vas a hacer con eso? No podemos hacer nada porque estamos en la víctima de cómo me pasa esto a mí, por qué me tiene que pasar a mí y por qué no te podría pasar a vos, por qué no me podría pasar a mí o al vecino de al lado o el de enfrente. Es la vida. Lo que pasa es que el ego nos hace creer que somos más importantes de lo que somos. Entonces, el ego tiene que ver con eso. El ego quiere sobrevivir y quiere pisar la cabeza al otro, al que está al lado o al que está enfrente, porque ese es el funcionamiento del ego. Por eso es muy importante desarticular o quitarle el poder. El ego no va a desaparecer porque también tiene su utilidad. Es la interfaz que nos permite relacionarnos con la realidad, la programación y está perfecto. O sea, cumple su función, pero si el ego es muy poderoso, nos controla, nos maneja como marionetas y a veces nosotros creemos que nosotros tenemos el control de lo que hacemos. No, nuestro ego nos hace creer una cosa a la otra, nos hace hacer esto a lo otro de manera automática y nosotros decimos, no, no, yo tomé la decisión, Rodrigo. Yo, yo tomé la decisión. Ah, ¿y por qué tomaste la decisión? No, volví con mi ex porque estaba pensando en él y creo que es amor. No, volviste con tu ex porque tu ex empezó a salir con otra mujer bonita y a vos te duele, a vos te jode y vos lo dejaste a él hace un mes y me dijiste que no lo amabas, que te causaba rechazo. No, no puede ser, Rodrigo. Yo ahora estoy sintiendo que lo necesito tener y cuando lo tiene, a las dos semanas lo descarta y por lo menos esa mujer, que no sé si estará por ahí, me dijo, tiene razón, Rodrigo. Pero, ahora me doy cuenta, ¿sabe por qué lo quería tener? Porque lo tenía otra mujer y yo se lo quería sacar. Quería tenerlo disponible para después volverlo a dejar por segunda vez y destruirlo. ¿Qué es eso? Ego se llama. Se llama ego y nos controla y no es que sea malo el ego. El tema es no ser consciente de que el ego nos está haciendo hacer cosas que no están bien, que no nos hacen bien a nosotros mismos. Mi ex me sigue buscando pero ya se va a casar. Bueno, hay que decirle no. ¿O para qué te estaría buscando? Para despedirse. Para despedirse y tener sexo o verte o decirte, mira, no hay que perder tiempo ahí. Nicole, ¿cómo te va? ¿Por qué mi ex me dice que no quiere volver conmigo pero hay días que me dice llorando que me ama? Porque la gente no sabe que quiere. Entonces, como la gente no está bien consigo misma, un día él cree que te necesita a vos y que vos sos la felicidad y te lo dice y si vuelve con vos a los dos días se va y dice que no vuelve más porque no le hace bien, porque esto, porque lo otro. Por eso la gente no sabe lo que quiere. Por eso vos decís, ¿por qué mi ex me dice y yo te digo, ni siquiera tu ex lo sabe? Porque debe ser una persona muy inmadura, porque cuando una persona es madura, equilibrada, no le dice a una mujer te amo y al otro día no, pero es que no puedo volver con vos y después te amo y después no y después sí y después no. Eso es porque ni siquiera sabe lo que quiere ni sabe por qué hace lo que hace, entonces no pierda el tiempo ahí. A ver, saludo Cristian un abrazo. Llevo mes y medio de contacto cero y no me buscas. Bueno, es que el contacto cero es para mucho más que alguien te busque, ¿me entendés? O sea, el contacto cero cuando dos personas, supongamos, que se aman, pronto se maltratan, discuten, se están deteriorando, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a aplicar contacto cero, ¿por qué nos estamos lastimando? Ahora, contacto cero es me tomo un tiempo, trabajo en mí, no es solo, dejo pasar los días y no me busca, y no me busca, Rodrigo. Y si te busca, dentro de cinco minutos yo te digo lo mismo, te busca, te busco, te encontro, bien. Y yo pregunto, y en un mes y medio, 45 días, ¿qué trabajo interior se hizo? ¿qué cambio interior se hizo para que las cosas sean distintas? Y probablemente, si vos te ponés la mano en el corazón, me vas a decir, ninguno, Rodrigo, simplemente yo lo amo. Bueno, ahí está el problema, que contacto cero no es solo no le hablo a alguien, porque eso se parece también a mucha conducta inmadura, vos haces algo que no me gusta, entonces te aplico contacto cero, ponete mal, sufrí, angustiate, hasta que me busque, eso se parece también al ego. Saludos, Lolo, muchas gracias a vos por el comentario. Hola, Marilín, ¿cómo te va? Yo estoy mal, mi marido miente todo o calla todo, bueno, las dos cosas están muy conectadas, el que miente todo, calla todo, el que calla todo no quiere decir la verdad, miente por omisión, ¿me entendés? Lo que vos tenés que hacer es actuar distinto en el escenario, si vos seguís demandando la verdad, la sinceridad, una comunicación, frontal, bla, 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 ¿cuánto tiempo lo hiciste? ¿Te dio resultado o no? Entonces me parece que es momento de decir, bueno, mira, hasta acá llegamos, tenemos que tomar un poco de distancia a cada uno, hacer lo que quieras con tu vida, yo necesito un tiempo para mí, y plantarse ahí en el contacto cero y ver que sale de todo eso. vivir el presente, olvidar el pasado, ya no sirve regresar a ese pasado. Bueno, sí y no, Betty, yo te explico por qué, sí y no, porque no podemos pensar que todas las parejas en crisis le vamos a aplicar esto que vos decís, no se puede regresar al pasado, listo, hay que dar por terminar la relación y soltar, bueno, no te va a durar ninguna relación en el mundo, así, ninguna relación te va a durar 40, 50 años, 60 años, toda la vida, porque problemas va a haber, porque son cíclicos en todas las relaciones de amor. Lo que pasa que uno, frente a una crisis fuerte, no puede, en todos los casos, decir, no, no sirve volver al pasado, se terminó, es que no hay que volver al pasado, hay que generar un cambio, hay que restaurar la pareja, y en todo caso, en el tiempo presente, las cosas tienen que ser distintas. Al pasado, lógico que no se puede volver mal, pero tampoco se puede soltar en todos los casos donde hay una crisis de pareja, que ese es el discurso que vos vas a encontrar en mucha gente que trabaja la autoayuda, el autoconocimiento, por ejemplo, en TikTok, hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar, todo hay que soltar. Ahora yo pregunto, esa persona que dicen que hay que soltar, ¿tienen una relación estable, comprometida? No, porque ese es el problema, entre otras cosas. Enseguida la primera crisis hay que soltar. Entonces, yo no voy, ni con que hay que soltar todos los casos, ni con el discurso de muchos brujos, que en todo caso hay que hacer el retorno de pareja, porque tampoco creo que sea verdad, ni sea sabio eso. Hay que adaptarse a cada circunstancia. Y me parece que si uno ama a alguien, es válido que intente hacer las cosas, que facilite los procesos, y si va, va, y si no va, y si no va, no va. Y si no va, no es porque el proceso está mal hecho, porque alguien te dejó de amar, y se terminó. Saludos, Lucho, muchas gracias, Daniel. Mili, ¿cómo te va, Mili? Llevo cinco meses de contacto cero, y siento que tengo un bloqueo emocional, estoy estancada y aburrida. Y es que cinco meses es mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí se me hace, yo no conozco lo que te pasó, ¿no? Pero si vos estás hace cinco meses, con contacto cero, estás esperando que pase algo. Pasaron cinco meses, no pasa nada, entonces estás en un punto donde no sabes cómo salir del problema. Lo que pasa es que hay que ver cómo es la situación. Por ahí vos tenés que empezar a hacer un proceso de duelo, que no significa volver a hablar con él, soltar, dejar de esperar lo que estés esperando y seguir tu vida, si no hay ninguna señal. Quizás es eso lo que vos tenés que hacer, para empezar a desbloquearte, pero mientras vos sigas esperando, por ahí vas a seguir bloqueada. ¿Se puede perdonar a alguien infiel? Desde mi punto de vista, siempre habría que perdonar. El tema es que perdonar es una cosa, reconciliarse es otra cosa distinta. La gente pega las dos palabras y cree que significa lo mismo. Que vos perdones a un infiel, no significa que al otro día volvés a la casa o que vuelven infiel o la infiel, hacen el amor y hacen de cuenta que no pasó nada. No, eso no es perdón, eso es reconciliación. Entonces, yo estoy de acuerdo porque con perdonar siempre, porque el perdón es para uno. Vos sos víctima de una traición, yo sabés que te aconsejo, perdoná por vos, por vos misma, amiga, amigo que me preguntás esto, no sé si sos hombre o mujer. Perdoná por vos mismo, para aliviarte, para sacarte el peso encima, para soltar, porque te va a hacer bien energéticamente. Ahora, no se va a poder perdonar en cinco minutos, capaz que necesita tres meses para perdonar. Ahora, si vos me decís, Rodrigo, ¿y vale la pena reconciliarme? Eso es otra cosa distinta. Hay que ver cómo se comporta la persona para que vos digas, bueno, voy a perdonar por mí, como me dice usted, y me voy a reconciliar. ¿Por qué yo te digo? No, porque veo que él fue una terapeuta que está cambiando, le dije que no me reconcilio, no tuvimos sexo, le dije que no, y él está en una posición de demostrarme un cambio. ¿Hace cuánto? Hace 50 días. Bueno, ahí vos te podés arriesgar. Y si sale mal, Rodrigo, si sale mal es el fin. Pero si uno ama, tiene que hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Por lo menos ese es mi criterio. Ahora, si usted dice, no, me reconcilio, pero la persona me fue, no sé, dos años infiel con un amante, ¿usted qué piensa? Perdón, perdono, pero hace dos años está con un amante, ¿me reconcilio? Desde mi punto de vista, no, ni siquiera darle la oportunidad, ¿por qué? Porque son dos años de traición, ese es mi punto de vista. Dos años de traición, 365 días por dos, son más de 700 días de traición, de mentira, de doble vida, donde le habrá hablado barbaridad de al amante de vos, y al amante, y a vos, por ahí ahora para volver, te va a decir un montón de cosas feas del amante. No, yo ahí no creo en la reconciliación, porque porcentualmente veo que la posibilidad de éxito es muy baja, porque la persona que te miente durante dos años no va a cambiar en dos meses, eso se los aseguro, no va a cambiar en dos meses. Ahora, la persona que tuvo una aventura, hombre o mujer, una aventura es, tuvo tres, cuatro, cinco veces, ustedes pueden decir, es gravísimo, Rodrigo, yo coincido, es gravísimo, pero nadie deja de amar solo porque la pareja tenga una aventura, ustedes se van a enojar, se van a ofender, se van a enfurecer, van a estar vengativos, van a estar heridos, les van a pasar un montón de cosas a nivel mental, energético, emocional, pero no se van a desenamorar, y si la persona vale la pena, se cumple ciertas condiciones, uno se puede arriesgar, y el resultado, ¿cuál puede ser? cualquiera puede ser el resultado, porque el amor también es un acto de fe, pero no podemos, el primer día que nosotros encontramos que nuestra pareja fue infiel, decir, te perdono, me reconcilio, eso fracasa siempre, porque primero, nadie va a perdonar en un día, vos perdonas, no por amor, por el miedo a que te dejes que se va con la amante, lo perdono, bien, está bien, y al otro día empezás a pensar, todo lo que hizo la otra en la cama, y que hizo esto, y lo otro, y por qué me lo hizo a mí, y nunca me explicó nada, vas a empezar a agobiar a la persona, y vos mismo, vos mismo te vas a sentir mal, y si sos hombre, ni hablar, no lo van a poder hacer, mucho menos que las mujeres, le va a costar muchísimo más, los hombres, el perdón, y si quieren reconciliarse, y hacer de cuenta también que no pasó nada, peor, tampoco van a poder hacerlo, entonces, yo sí creo en el perdón, creo en la reconciliación, pero la persona tiene que demostrar para reconciliarse, y el perdón es por uno, ahora, hay para mí algunas señales, o preguntas claves, que hay que hacerle a una persona, que supuestamente cambió, por ejemplo, por qué fue infiel, si la persona no te sabe explicar por qué fue infiel, yo les aseguro que esa persona no cambió, se lo firmo, no cambió, esa persona cree que cambió, hizo por ahí alguna terapia, vio un par de videos de los míos, de otra persona, agarró ese discurso, entonces dice, cambié, me transformé, no sé cómo pasó, pero cambié, no, hay que intentar explicar por qué se fue infiel, porque si decimos, no, fui infiel porque me dejé llevar, bueno, y quién me asegura que vos no te dejás llevar, con otra compañera de trabajo dentro de un año, nadie, nadie te lo puede asegurar, entonces, aumentemos al máximo las posibilidades de no volver a ser atraicionado, y reconciliarnos en el momento justo, haciendo las cosas bien, insistiendo en ver un cambio, y no simplemente porque alguien infiel nos diga que cambió, creerlo, porque ahí nos va a ir mal, ¿por qué? porque ya creímos el último año de la pareja que estábamos con una persona fiel, ahora nos damos cuenta que no, ahora nos dice que cambió, y encima creemos ciegamente, entonces no es casualidad que nos pase lo que nos pase, porque estamos muy crédulos, creemos todo, y no cuestionamos nada, no pedimos explicación de nada, entonces, depende el caso también, ¿no? a ver, Nala, ¿cómo te va? tenés razón, la gente también está más desequilibrada que hace 20 años, mira, yo estoy 100% de acuerdo, ¿y sabes por qué? por las redes sociales, las redes sociales han quemado la cabeza de la gente, y la principal que ha quemado el cerebro de la gente es el TikTok, yo sé que ustedes van a decir, pero Rodrigo, usted está en TikTok y tiene éxito, tiene más de 400.000 suscriptores, sí, pero yo no hago contenido chatarra ni basura, por lo menos es lo que pienso yo, ustedes pueden creer lo contrario, pueden decir su contenido no vale nada, bueno, son opiniones, está bien, pero es el gran problema de las redes sociales, generan un montón de problemas, donde las personas no hacen cosas útiles en las redes sociales, por ejemplo, hola, solo entré porque sois igual a un conocido, pero estoy segura que no se dedican a lo mismo, bueno, todo bien, Marcelina, bueno, pude soltar un triángulo, bueno, ¿cómo se llama tu conocido? bueno, lo que pasa es que en los triángulos amorosos, generalmente siempre hay alguien lastimado, generalmente siempre, una persona lastimada hay, y en general dos, y a veces tres, los tres salen mal parados en los triángulos, para mí cuando una persona está en un triángulo, y me dice, Rodrigo, mire, estoy en un triángulo, sin juzgar, si la esposa, si la amante, si el marido infiel, si la esposa infiel, no juzgo eso, cualquier persona que me busque, me dice, mire, ¿qué hago? no, hay que salir de esto, hay que salir, pero yo amo a la persona, entonces a todo o nada hay que ir, pero salir de esto, no seguir así, seguir en el triángulo, a ver, estoy viendo las preguntas, bueno, a ver, infidelidad emocional, se perdona, ocho años, tres casados, se ilusionó con ella, yo era inmadura, y ego antes, mira, yo lo que creo que, te lo vuelvo a decir, Mariana, el perdón siempre es por uno, vos lo que tenés que preguntar es, si vale la pena reconciliarse y darle una oportunidad, y bueno, él te tiene que demostrar que vale la pena, pero no en tres horas, no, en 40, 50 días, 60 días, a ver qué hace, para ganarse otra vez tu corazón, tu confianza, porque la confianza se construye de a poco todos los días, ¿me entendés? Entonces, y evidentemente ustedes tenían un problema de pareja, ¿no? Podemos decir, yo era inmadura, y ego antes, bueno, se cortó ahí lo que me escribiste, bueno, evidentemente no se trata tampoco solo de que él demuestre cambio, ¿no? Vos también tenés que trabajar en tu cambio interno, ¿no? A ver qué pasó ahí a nivel pareja, ¿no? Y a nivel personal. George, mi ex me escribió después de tres meses, pero fue para una oportunidad de un trabajo, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa? Primero, cuando llama a un ex, después de muchos meses, sea que queremos volver, no volver, sea que amamos, no amamos, como sea la circunstancia, hay que responder de manera natural, no de una manera emocional, ¿no? Más si la persona te da la posibilidad de encontrar un trabajo, ¿no? Y vos estás buscando un trabajo, bueno, me parece que tenés que saludar, decirle que sí, ver qué onda, decirle gracias, despedirte, si a vos te sirve eso. Momento que le voy a abrir la puerta al perro. ¿Por qué no viniste cuando yo estaba acá? No sé por qué no viniste. Acá está. No, porque estaba del otro lado de la puerta pidiendo entrar. Entonces, siempre saludar bien, sin mezclar las emociones, los reproches, o proponerle cosas sexuales a la pareja. Y después ir viendo hacia dónde van las cosas, ¿no? ¿No? Me dejó. No me devuelve mis cosas, ni me pide las suyas, hace terapia, hace una semana no me habla. Bueno, porque la conexión emocional está, porque cuando algo se terminó, se terminó. Todas las cosas que están en tu casa me las llevo, todas tus cosas te las tenés que llevar o te las tiro en la puerta de la casa. Y se terminó. Mientras que en el cepillo de dientes y la ropa y algunas cosas particulares, hay una presencia energética de la persona y emocional. Todavía la persona no puede tomar la decisión. Ahora, si ella va a terapia, yo te pregunto, ¿y vos qué estás haciendo? Porque si ella va a terapia, todo esto lo habla con alguien, la persona le dice, mira, evalúa a tu pareja, fíjate cómo se comporta, qué hace, qué no hace, cómo se comportó. ¿Y vos qué haces? ¿Sólo estás esperando que te hable? No, vos te tenés que preparar, que es lo que dije al principio. Si vos querés intentar recuperar a la persona. Mira, hace unos días me habló un hombre, ¿no? Y me dijo, mire, desde que mi mujer va a hablar con una terapeuta feminista, estamos peleados a muerte y me pidió el divorcio. Ahora, yo estoy esperando que recapaciten. No, no, no. Vos lo que tenés que hacer es buscar a yo, ayuda e intentar procesar algunos cambios, ¿no? Porque si vos sos machista, le metés culpa, manipulás a la persona, que no podés salir con la pollera corta a la calle, que se le ven las piernas, que esto, que lo otro, o como me ha tocado a mí atender hombres, que le decían a la mujer que no podía leer. Eso hace un tiempo atendí una pareja que a la mujer le tenían prohibido leer. El marido le prohibía leer porque no sea cosa que se avive la mujer esta, ¿no? Y lo deje. Le prohibía leer. Yo no había escuchado nunca eso en mi vida. Que no, no, no puede leer. Tiene que lavar los platos y fregar los pisos, pero no va a ser cosa que lea y se despierte, ¿no? Entonces hay que intentar entender cuál es el planteo del otro lado. Si tu mujer se cansó de vos o tu marido se cansó de vos, bueno, a ver, y va un terapeuta, intentemos entender qué cosa faltó en la relación, qué cosa la persona te reprochaba. Por ahí la persona te decía, mira, cambia, necesitamos tiempo de calidad, necesitamos un espacio donde vos me dejes hablar a mí, donde aprendas a escucharme, no sé. Entonces este hombre me decía, no, pero es que no tiene razón, es que la psicóloga la llenó de ideas a la cabeza. Bueno, pero las cosas que te dice tu mujer o que te decía tu mujer son razonables. No digo que yo esté de acuerdo con todo, pero había muchas cosas razonables. Papá Joint, mi pareja me mintió hasta el cansancio sobre encuentros que tuvo, aún no formalizábamos, pero me enteré, bueno, por lo menos hay que tomarse un tiempo y repensar qué hacer, y por ahí es el fin de la relación. mi esposo se fue con su amante y no me da el divorcio. Bueno, a veces eso es para joder a la otra persona, a veces es por dinero, a veces es porque la persona no soltó todavía, entonces si dentro de un tiempo le va mal con la amante, rebota de la amante, vuelve a tu lado y te dice, y bueno, nosotros somos marido y mujer, no sé qué me pasó, me equivoqué, y las mujeres tienen el problema grave para mí, que enseguida perdonan en cinco minutos. Es un error gravísimo y se reconcilian en cinco minutos y después otra vez le ponen los cuernos. ¿Qué pienso de las runas? Me parece una herramienta fantástica, también yo lo asocio al autoconocimiento primero que todo, pero también para analizar hacia dónde van las cosas, el tema es que las runas como el tarot no van a solucionar ningún problema, los problemas los soluciona uno, cuando tiene un plan, cuando empieza a actuar sobre la realidad, cuando empieza a cambiar, porque en definitiva la magia es eso, es mover la energía en un plan día a día a ver qué cosas hacemos o no hacemos, ¿me entendés? Pero la opinión mía de la runa es positiva, totalmente positiva. Vos me decís, pierdo la fe, tengo 40 años, 40 años tenés toda la vida por delante. Cada vez hay menos parejas enamoradas. Mirá, yo lo que creo es que uno tiene que prepararse para la llegada de un gran amor, que ese es a veces un problema, ¿no? O sea, prepararse para la llegada de un gran amor. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo logramos la mejor versión de nosotros mismos? ¿O simplemente somos una persona que nos han engañado una, dos, tres veces y quisiéramos que alguien esta vez porte el amor y lo traiga a nuestra vida y estar bien? ¿Pero qué aprendimos de todo lo que nos pasó? Porque el problema de mucha gente es ese. No se plantea un proceso de cambio para prepararse de otra manera, emocionalmente, psicológicamente, para la llegada de un amor. Entonces se sigue eligiendo mal, por ejemplo. Se sigue eligiendo de manera equivocada. Entonces, no creo en el amor, nunca llega el amor, no hay buenos hombres, no hay buenas mujeres. Bueno, capaz que no sabemos elegir. ¿Retorno estando embarazada? Me cuesta volver a confiar. Bueno, yo, por ejemplo, no trabajo con mujeres embarazadas después del tercer, cuarto mes porque es muy difícil el retorno de pareja por la angustia, por la ansiedad. Yo creo que una mujer debería enfocarse en su bebé, en su hijo, siempre y cuando decida tenerlo y una vez que lo tuvo, en todo caso, al mes se puede repensar la situación. Pero, estando embarazada, mirá, si las cosas van bien, fantástico. Si las cosas van mal, porque no hay ningún cambio, porque se apuran a reconciliarse, sin tomarse tiempo, sin trabajarse, bueno, va a fallar, se va a ver dentro de poco y eso te va a angustiar, o va a afectar al bebé. Entonces, si para mí falta poco para que nazca el bebé, aguantá, esa es mi opinión. Gabriela, me engañó embarazada y un día sí me buscó, me decía que me extrañaba, ahora me entero que está con otra. Bueno, entonces hay que dejar de creerle a una persona que se comporta como se comporta, porque los hechos dicen que realmente alguien, como te dijo, te extrañaba, pero que no te ama. Alguien te puede querer, te puede extrañar, puede querer coger con vos, puede soñar, puede tener anhelo de verte, pero puede no estar enamorado profundamente, pero cuando hay un amor profundo, estas cosas no las hace un hombre. Y más estando una mujer embarazada, no las hace. Ahora, yo entiendo que también hay hombres que tienen los valores muy bajos que la mujer está embarazada y se buscan un amante para pasar el tiempo. De eso hay mucho también. A ver. Él me dejó de escribir sin explicación qué debería de hacer. Seguir tu vida porque la persona te está haciendo ghosting, que es una forma de causar mucho daño, desapareciendo sin dar explicación. Deja la puerta abierta, entonces vuelve cuando quiere y vos vas a estar ávido de noticias de la persona, ¿no? Tienes que soltar a la persona. Sigo con ansiedad, llevo 17 días de la ruptura, estoy en terapia. Pero ilógico, ¿y qué quiere, amigo? Cuatro meses separados estamos con psicóloga, ¿crees que el cambio dice que está en el piso y en el hoyo? Si no hay un trabajo específico para cambiar, si ustedes van a la psicóloga una vez por semana para quejarse el uno del otro, probablemente no haya ningún cambio. Yo te diría cómo vos provocás el cambio en tu vida, cómo vos ves que él provoca el cambio en su vida. Hablando 45 minutos por semana con una psicóloga no va a venir ningún cambio, ¿eh? Clep 16, perdón si pronuncié mal el nombre. Estoy en un triángulo desde hace dos años. Él me habla de todas las cosas que le compra a su esposa y yo pregunto, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Estevi, ¿cómo te va? Rodrigo, mi expareja y yo nos dejamos hace dos meses y nunca ha querido devolverme mis cosas. Bueno, a ver, vos definitivamente tenés decidido soltar, entonces si es así, seguí tu proceso de sanación, olvídate de tus cosas, déjalo ahí por tu salud mental y seguí tu vida. Ahora, si vos me decís no, tiene cosas valiosas, caras, bueno, habrá que ver qué se hace, pero desde mi punto de vista si se trata de cosas que uno puede prescindir, mirá, prioriza tu salud mental porque ¿sabés para qué tiene las cosas? Para joderte, solo para joderte, para que te duela, para tener una excusa de que vos lo llames, para tener el control, decirte que no. Entonces, si vos decís no vuelvo más por salud mental, seguí tu vida. Ahora, si vos me hablás de un poco de ropa y dos pavadas, dejalas, dejalas, olvídate. rodrigo, ¿qué hago si mi ex me dejó, pero ella sigue buscándome y me confunde mucho porque siento algo por ella pero no me da señales de que quiere ella porque quizá es una mujer que se siente insegura porque por algo te habrá dejado, porque nadie deja a nadie por nada, yo no te estoy culpando, estoy diciendo, nadie dice un día estoy enamorada, estoy feliz, entonces voy a dejar a mi marido, no, eso no pasa, ese es el cuento que a veces mucha gente se cree, alguien cuando te deja tiene alguna explicación, mire, dejo a esta mujer, ¿por qué deja a esta mujer? y porque se me acabó la pasión, no amo, no sé qué quiero, me enamoré de otra mujer, estoy aburrido, me siento vacío, bueno, o le reclamaba tal cosa, nunca me hacía caso, bueno, yo lo que creo es que la persona probablemente sigue viendo eso en vos, ¿no? que por más que vuelva, porque siente cosas, las cosas no van a prosperar, fijate si para vos vale la pena y si vale la pena fijate qué cosa podés cambiar, ¿me entendés? qué cosa vos podés cambiar, porque evidentemente la persona te sigue buscando, te sigue buscando y algo ve que no le da confianza o algo hablas con esta persona que no se genera la confianza, mis Núñez, Rodrigo, la esposa lo aceptó otra vez, la esposa siempre va a aceptar al hombre infiel, olvídense, va a pasar siempre eso, yo se los digo siempre, pero a cada rato se pelean y él me sigue buscando y seguirán en bucle en la misma situación, lo que pasa que vos no te das cuenta que te está usando la persona, ¿cómo me puedo quitar el apego? Llevamos cinco meses separados, porque eso hay que trabajarlo con una persona que te dé una guía y que te ponga a hacer una serie de ejercicios o trabajos y ahí igual va a ser difícil, es al azar, ¿cómo te va? Slytherin, perdón si lo pronuncie mal, él tiene o tuvo un amante, no quiso irse, dice que me quiere y que fue solo sexo, no puedo perdonar, bueno, evidentemente hay una gran crisis en la pareja, si va más a la persona me parece que tenés que encontrar el perdón, el perdón es por vos, no es por él, el perdón es por vos y analizar cómo se comporta la persona para ver si te reconciliás, entonces eso puede ser un proceso de dos o tres meses, el tema, hay que ver si lo que dice es verdad, no, dice no, fue solo sexo, bueno, ya de por sí es grave eso, no, no, no hay un tiempo establecido para un duelo, pero por lo menos me parece que cuatro o cinco meses hay que tomarse antes de empezar con otra persona, quiero estar con él pero me dicen que soy estúpida por perdonar ciertas cosas, cuando uno perdona lo estúpido, la persona infiel, vos la atrapás y te dice no, te amo, no lo voy a volver a hacer más y vos decís sí, te perdono y nos reconciliamos y tenemos sexo para que yo me sienta segura, eso es una estupidez, ahora otra cosa si vos ponés a alguien a caminar por la cuerda floja dos meses antes de perdonar y ves cambio, entonces ahí tenés menos posibilidad de fallar y tus amigas si te dicen estúpida van a decir no, esta no es ninguna estúpida, tuvo al marido infiel dos meses dando vuelta, lo hizo caminar por la cuerda floja y al final no lo perdonó y ¿sabes por qué no lo perdonás? porque si no ves cambio no perdonas, el tema es que perdonan a lo tonto, te puso los cuernos una, dos, te faltó el respeto, hizo todas las cosas más y seguimos perdonando creyendo que el perdón nos va a garantizar la fidelidad, el respeto, no, no, por eso es un enfoque equivocado ese. Toby, ¿cómo te va? he perdido el interés sexual en mi pareja y no sé cómo recuperarlo, bueno, mira, vos podés buscar en él, podés buscar caminos, por ejemplo, ¿qué camino? el tantra, si vos querés buscar el tantra, ¿no? busca el tantra, explorarlo con él, si querés explorarlo vos primero, o sea, lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Ahora, te cuento algo, muchas veces cuando eso pasa en la pareja no vuelve más, esa pasión no vuelve más, porque a veces es producto del estrés, del cansancio, del aburrimiento, de la rutina, el vacío, el estrés del trabajo, qué sé yo, y vuelve a aparecer esa energía, también tu pareja tiene que ayudar, ¿no?, a que esa energía vuelva. Si está en una actitud pasiva es más difícil, ¿no? Ahora, muchas veces se va esa energía y se va porque ya no te pasa nada con la persona, porque la persona no te calienta y eso ya es una señal de que te estás desenamorando, porque las señales de desenamoramiento no son solo no siento nada por esta persona, lo veo como un amigo, también es no me calienta la persona, no siento pasión, en cambio, por tal persona que veo por la calle, sí me gusta, me atrae, mi esposo se fue hace seis meses porque le encontré un Facebook trucho, bueno, esa es la punta del iceberg, o sea, nadie deja a alguien o se va solo por un Facebook trucho, el tema es que hay muchas mentiras ahí. La bacterióloga, ¿cómo te va, Rodrigo? Dejé a mi esposo muchas veces, fue infiel, no me quiere dar el divorcio para joderte, por ego, por orgullo, a veces por cuestiones de dinero, le hay que buscar un abogado y buscar el divorcio, no de común acuerdo y se terminó. Lo que pasa es que a veces queremos, digamos, separarnos en buenos términos, pero para separarnos en buenos términos tiene que haber dos personas que estén en equilibrio y eso no pasa. Incluso una de las dos personas podría estar en equilibrio, podría ser vos la que dice, bueno, se terminó, vamos a divorciarnos como dos personas civilizadas, cada uno por su lado y se terminó y hacés lo que vos quieras. Pero la otra persona te dice, no, no me divorció, me tenés que seguir aguantando, jodete, buscate un abogado, te lo pone difícil. ¿Por qué si dejé de contactarlo sigue colocando likes en redes sociales para lograr esto? Que vos estés domingo a la noche pensando en que él te puso likes. me dejó porque dice que siente no avanzar conmigo estuvimos juntos siete años y eso puede pasar y eso puede pasar, eso es una realidad. O sea, no todas las personas, yo lo que quiero que quede claro también es que no todas las personas que dejan son malas personas o no tienen una justificación. Desde mi punto de vista, la mitad de las personas que dejan, dejan con un motivo justo, con una causa justa y no deberían volver nunca más con ese ex o con esa ex. O sea, yo no digo que sea tu caso, no estoy diciendo que sea tu caso. Digo que muchas veces no son felices, la relación tiene poca calidad, la persona no te escucha, la persona no se interesa, no está presente en tu vida, no hay tiempo de calidad, no hay pasión, se perdió toda la magia. ¿Y para qué sigo acá, Rodrigo? Es que vos me lo preguntás a mí, yo te lo pregunto a vos. ¿Qué haces ahí? ¿Intentaste algo? Sí, intenté esto, esto, esto y nada. Entonces, hay que irse. Y hay que irse. Entonces, vos tenés que proponer un cambio completo y ver qué pasa. A ver. Mi esposo dice que me ama a mí y se enamoró de su amante, pero no quiere dejarme. tu esposo es un vivo que coge con una, con otra, triangula con las dos y a las dos le dice lo que, les quema la cabeza diciéndole lo que quieren escuchar. A vos te dice, te amo, pero no sé qué me pasó con la otra mujer. Y a la otra mujer le dice, te amo a vos verdaderamente, pero mi esposa es una loca, no la puedo dejar. Y las tiene a las dos de estúpida. Pero claro, vos decís, no, pero es que a mí me dijo me ama y no me quiere dejar. como todos los hombres infieles. Los hombres infieles no quieren dejar a la esposa. Quieren seguir tomándola de estúpida, que es distinto. ¿Qué opino de las relaciones de pareja donde se llevan 20 años? Que pueden funcionar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si la mujer tiene 20 años más que el hombre, también a veces las mujeres sienten esa inseguridad. Pero es que si conoce una chica más joven, yo ya no le puedo dar un hijo. ¿Qué dirá la gente? La gente dice que está conmigo porque me saca plata. Si el hombre es más grande, bueno, lo puede sobrellevar. Pero hay que ver si es un hombre que sabe lo que quiere. Hombre de 40 años con mujer de 20 años, es probable que ese hombre de 40 años no sepa ni qué quiere en la vida. Está en crisis y se comporta como un adolescente. Porque si no, si no se busca una chica de 20 años. Se buscará una de 30, pero no de 20, que son etapas distintas de la vida. Ahora, un hombre de 50 años y una mujer de 30 años, me parece que podría andar porque están en un determinado momento de la vida donde puede haber una madurez. Se puede compensar la diferencia de edad con la madurez de uno y de otro. Para mí, tanto si es la mujer mayor, si el hombre mayor. ¿Vos conocés al presidente de Francia? El presidente de Francia, su mujer, tiene 23, 24 años más que él. Y es una pareja exitosa y están juntos desde siempre. Busca al presidente francés, fíjate la historia de él, de la mujer, la mujer de él era la profesora de él. O sea, él la conoció hace unos 25, 26 años. Están juntos prácticamente desde ahí, con una diferencia de 23, 24 años, si no me equivoco. Y funcionó. Y el hombre presidente de Francia, y no se buscó una chica de 25 años. Hombre de 45, 50 años con una chica de 25, no. Sigue con su compañera porque eso es el amor. Eso es el amor de verdad. Si estás en una historia así, ojalá que te vaya bien. A ver, que entraron otras preguntas. Bueno, a ver. Saludos, girasol. A ver. A ver, que no puedo ver. Entré al celular de mi novia y vi unos mensajes con su ex. Terminamos y no sé ahora quién da el primer paso. Bueno, es que si tu novia, vos hiciste algo que no está bien, algo tóxico. Entré al celular a ver qué habló. Ya es tóxico eso. Algo no funcionaba en la relación. Pues sí, pero descubrí eso. Sí, pero lo descubriste de una forma tóxica. Algo no funcionó, no funcionaba bien en esa pareja. Si ella está haciendo una declaración de amor al ex o todavía no soltó, es que vos te equivocaste en elegir a la persona porque la persona no estaba disponible para una relación seria o esta chica no procesó nada, no resolvió nada y se metió en una relación sin estar preparada. porque lo que pone en evidencia es esto, ¿no? Estaba hablando con el ex. Entonces, a mí me hace pensar que es una relación de meses donde ninguno de los dos se conoce bien profundamente y enseguida entraron en una relación tóxica. Yo te pido el teléfono para tener seguridad, descubro esto y descubro que vos nunca soltaste. Entonces, ahora, ¿quién da el primer paso? ¿El primer paso a qué? A lo mismo. Gabriela, ¿cómo te va? Sigo en el proceso de desapego pero su recuerdo sigue ahí, me trae tristeza. Sí, pero hay que pasar por ahí, Gabriela, no queda otra. Cuando uno quiere soltar a alguien que uno rotula como el amor de tu vida, van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de enojo porque me dejó, porque me traicionó, porque no funcionó. Uno va a pasar por lo malo, va a pasar por lo luminoso hasta arribar a la sanación. El tema es que a veces la gente no tiene paciencia para eso. Pero no hay nada normal en eso. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Estás perdiendo el amor de tu vida, ¿no? A ver, estoy viendo, no me pongan, por favor, la misma respuesta, la misma pregunta me la pusieron 20 veces. Diana Ávila, siento que aún hay amor, pero dice que no vuelve por miedo. Entonces probablemente, porque voy a decir, llevo dos años esperando, probablemente no haya amor, haya apego, no se soltaron, todavía hay una conexión emocional y ninguno de los dos tiene la madurez para dejarse de hablar, sanar, hacer el duelo y empezar una vida nueva. Entonces siguen así y vas a esperar tres años también. Si vos decís, ¿y cómo lo sabe usted? Búscame dentro de seis meses y decímelo, decime, usted no sabe nada, Rodrigo, pero no le dije ni mi nombre ni conocen mi historia, porque ¿sabes qué pasa? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Yo llevo 27 años haciendo esto. Algo no te funcionó dos años y la señal es esta que decís vos, no va a funcionar. ¿Hasta cuándo uno deja de sentir esa conexión con esa persona si ya se hizo cortes de todo tipo? Bueno, puede ser que toda la vida. El problema es que cuanto más queremos reprimir algo, más lo pensamos, más lo sentimos. Lo que hay que hacer es, ¿hasta cuándo? Hasta que se aprenda a vivir. Como aprendemos a vivir todos con el recuerdo y con la conexión de una persona que fue nuestro gran amor, pero hace 20 años cortamos una relación de pareja o 30 años o 10 años. Aprendemos a vivir. Ahora, vos, si no lo elaborás internamente y querés hacer cortes energéticos, no lo vas a soltar nunca. Más corte energético haces. Después de hacer el corte al otro día confrontás con la mente si te sigue afectando a la persona y te sigue afectando. Entonces, más vos querés reprimir eso, más va a aparecer la imagen. La diferencia va a ser cuando vos aprendes a estar en paz con la conexión, con los recuerdos, con la imagen de la persona. Ahí es donde vos vas a hacer la diferencia. Pero vos querés que te lo resuelvan de afuera, por ahí. Que hagan un corte de cordón energético, no quiero pensar, se terminó y ya está. No, tenés que cambiar el chip mental. El chip mental es vida nueva, me renuevo completamente y tengo que empezar a trabajar el estar en paz con el recuerdo de la persona. Como nos pasa a todas las personas que hacemos un duelo. No podemos esperar no pensar nunca más en quién fue nuestro amor. No, cuando uno piensa no hay apego, te afecta menos, aprendes a estar en paz, no te arruina el día. Lo que pasa es que hay muchas personas que trabajan lo energético que asesoran mal a la gente poniéndolas solo a hacer rituales para trabajar un proceso de duelo y después el resultado es este. Y haciendo las cosas bien es difícil, claro, es difícil también, exacto, sí, es difícil. Pato, ¿cómo te va? Mi novia me terminó hace tres meses, me contactó y salimos, pero peleamos más fuerte porque tiene que ver con lo que primero que empecé a hablar, ¿cómo nosotros nos preparamos para la llegada o el retorno de nuestra ex? No hubo preparación, entonces, ¿qué pasó? Se cometieron los mismos errores. Si vos me decís, no, yo me preparé, diseñé un plan, qué decir, qué no decir, nada de reproches, todo perfecto, sonriendo, positivo, Rodrigo, ella se equivocó, bueno, entonces volvió y no estaba preparada. Entonces volvió a chequear y lo que encontró es la misma vibración de antes, como si no hubiera pasado un día. Vos me decís, pasaron tres meses y yo te digo, es como si hubiera pasado una hora, porque ninguno de los dos por ahí pudo cambiar. Dejó a su mujer que dijo que fue decisión propia, no por mí. Bueno, cuando un hombre casado deja a su mujer o una mujer casada deja a su hombre y a su marido y se va con el amante porque lo decide, deja a la persona porque no la ama más, ¿no es cierto? Ahora quiere hacer noviazgo conmigo, fuimos amantes. Bueno, opinión puede pasar cualquier cosa. Porque fíjate una cosa, no es que la persona dice, no amo a mi esposa, tengo todo claro, lo tengo todo resuelto, bueno, vamos a empezar una relación, vamos a hacer esto o lo otro. La persona dice, no, quiero un noviazgo, ya eso, no sé, puede pasar cualquier cosa, no sé, fíjate a ver qué es lo que pasa. Si no ama más a la esposa, no debería volver más con la esposa, tendría que liberarla. Y si realmente no hay compromiso de acá a uno, dos, tres meses, lo vas a ver. Si no hay compromiso con vos, también debería liberarte. Yo encontré a mi llama gemela por la vibración. Bueno, fantástico, Julieta. Me veía con un casado, lo dejé, dice que está acostumbrado a mí y no quiere a otra. Me va a esperar, lógico, porque le gusta, se ve que te le calentás, el sexo funciona bien y él te dice bien, claro, estoy acostumbrado, quiero esto con vos, lo tengo seguro, lo paso bien, vuelvo a mi casa y nadie me descubre, la paso bien, etcétera, etcétera. Y bueno, depende qué haces vos, ¿no? La vibración de uno es clave para encontrar a alguien que realmente valga la pena, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces desde la carencia queremos que venga alguien, como yo muchas veces me pasa con algunos clientes, hombres y mujeres. me dicen tengo problemas de autoestima, no me quiero, Rodrigo, mi vida es una mierda, todo negativo, sobre ellos mismos y sobre ellas mismas, ¿no? Está bien, le digo, bueno, ¿y usted qué espera? No, quiero que venga una mujer que me ame, que sea fabulosa, que se enamore de mí, quiero hacer esto, y yo pregunto, ¿y por qué usted espera que una mujer venga y se enamore de usted si usted no se ama a usted mismo? ¿Por qué lo tendría que hacer una mujer? y tiene razón, Rodrigo, bueno, entonces empecemos, queremos el amor afuera, empecemos por el amor adentro también, porque si no elegimos mal. Rodrigo, hace dos meses le fui infiel a mi pareja, tenemos un niño, ella me pidió tiempo, perfecto lo que hizo ella de pedirte tiempo, ahora vos tenés que trabajar en vos y pensar esto como un proceso de dos meses, por lo menos, donde vos tenés que generar una confianza, no todos los días decir te amo, volvamos, no, trabajar en un cambio, ¿qué opino de una pareja con apego evitativo? y está en un problema una de las dos personas, si una tiene apego evitativo y por supuesto la otra persona también, porque algo en la pareja va a generar problemas, no que es el apego ese, hay que buscar ayuda, el problema es cuando hay una persona que tiene el apego evitativo y otra el apego ansioso, que es muy común, ¿no? si vos estás con alguien y querés una relación saludable y tiene el apego evitativo, es complicado una relación saludable, porque vos pedís presencia, la persona no va a estar presente, vos pedís compromiso, la persona no quiere compromiso, se escapa, entonces, es muy difícil una relación con una persona con esas características, yo no amo a mi esposo, pero no sé cómo terminarlo, hay que decir la verdad, tenés que prepararte, escribite un discurso en el papel, ensayalo y decíselo, y si vos decís, no, si se lo digo, le va a agarrar un ataque de locura, va a romper todo, bueno, entonces decirle que necesitas tiempo, andate a la casa de un familiar, agarra la valija, andate, toma tiempo y en algún punto se lo decís, pero no hay que perder tiempo, porque ¿sabes qué pasa? vos perdés vida ahí, si vos seguís ahí. ¿Está bien que le reaccione a historias a otras chicas aún queriendo arreglar la relación? No, no, porque, a ver, es como algunos clientes que me dicen, Rodrigo, ¿cómo le va? Quiero volver con mi esposa, la amo, es fantástica, pero de vez en cuando voy a lo de una prostituta, le digo, pero escuchame una cosa, le digo, yo no soy un cura que te va a juzgar, pero, a ver, me parece que si nosotros queremos que vuelva tal persona a nuestra vida, confía en nosotros y nosotros vamos corriendo a acostarnos con otra y pagar por sexo, hacer cosas así, no van, no va, pero, ¿qué va a hacer? La gente es la gente. ¿Alguna vez comprobó una relación de vida pasada? Sí, la mía con mi mujer actual. a ver, a ver, bueno, ahí se repiten un montón de preguntas, voy a la última pregunta. ¿Cómo puedo curar el apego desorganizado? pero hay que buscar personas, coach o terapeutas o psicólogos que se dediquen a eso y seguir un plan durante un tiempo y no avanzar en la vida hasta no resolver eso, hasta no tener un equilibrio. Un consejo, mi marido tiene un amante en el trabajo ya hace un año y yo apenas y yo apenas me enteré. Hay que pedirle tiempo y estás dispuesta a todo o nada. Porque, por ejemplo, mirá, si vos me decís, Rodrigo, lo busco a usted, le pago, lo que usted me diga, confío en usted, usted me ayuda, yo te diría no. Y vos me decís, ¿por qué si le pago? Porque yo no creo en que una persona que tenga un amante un año vaya a cambiar en uno, dos, tres meses, que es el tiempo de trabajo que yo trabajo con la persona. Va a disimular, te va a decir que cambió, pero quien te miente un año para mí no vale la pena mentir. Al revés, yo le diría a la persona, ¿por qué usted quiere volver con alguien que durante un año le mintió? No es que es una aventura. Si vos me decís, mirá, tuvo cuatro veces sexo con la compañera de trabajo, eso es otra cosa. Pero un año es una relación emocional, es un noviazgo, es una complicidad, han generado una conexión fuerte, si no, no duran un año. ¿Por qué vos querés volver ahí? ¿Por qué duele dejar un casi algo? Bueno, ni siquiera lo conocí en persona. Bueno, para mí un casi algo es nada. porque con ese casi algo construimos un castillo de ilusiones en la mente porque seguro vos venís, Gabriela, de muchas desilusiones en el amor. Entonces, ese casi algo que de pronto empezaste a hablar, te sentiste comprendida, conectada, vos empezaste a imaginar que quizá con esta persona ibas a tener una relación poderosa, no como con los otros hombres de tu vida. Entonces, toda esa ilusión después se desmorona porque al final ese casi algo es nada. Entonces, hay que dedicar un tiempo a sanar, a estar bien y sugerencia, no empiece relaciones virtuales, no busque relaciones virtuales. No sé cómo la recupero si ella está herida, hay que darle tiempo para sanar y tenés que trabajar vos para demostrar, pero no se trata solo de, le voy a decir todos los días que la amo, no, hay que cambiar. ¿Rechacé a mi ex para un encuentro sexual? Le dije que no, pero no me volvió a escribir, ¿lo hará? Lo más probable que sí, pero yo pregunto, ¿cuál fue el objetivo de rechazar? Hacerte respetar, actuar de una manera digna, me parece bien, ¿no? Ahora, si la persona tiene un amor o un interés o una pasión fuerte, ya ama, no me cabe la menor duda. Si la persona se siente herida, herido por su ego y no te ama, no aparece nunca más. ¿Existe el apego sexual? Para mí sí. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos hombres, especialmente a los hombres, que tienen una obsesión sexual con una ex que no la pueden soltar y es solo por ahí. Yo lo comenté, creo que fue antes de ayer, cuando vos le preguntás a esos hombres y le decís cómo era la relación, cuando te describen la relación, la relación era una, perdón la palabra, era una cagada, pero el único punto fuerte era el sexo y no paran de pensar en tener sexo y volverían con esa ex a tener sexo aunque todo les vaya mal. Entonces, hay personas que tienen mucha conexión sexual y además la gente se ata a través de la energía sexual mucho. A ver. Léeme, no entiendo por qué no me regresan mis cosas. Ya contesté dos veces esa pregunta. Vos me la preguntás por tercera vez, ya le contesté lo mismo a dos personas. si el tarot te dice que aún hay conexión entre dos personas, aún se puede recuperar la relación, sí y no. Si hay conexión, mira, dos personas pueden tener conexión, pueden tener emociones, pero no garantiza que se vayan a volver a amar y a tener una relación exitosa. lo que vos tenés que hacer es hacer lo que vos pensás que querés hacer ya, no dar más vuelta, no seguir preguntando al tarot qué vas a hacer, voy a hacer esto, esto y esto, este es mi plan, hacelo, tratá de no equivocarte y aceptá cuál sea el resultado. mire, cómo te va, fui infiel, a mi esposo tengo tres años, tenemos tres años de separados, pero me busca para salir, no le importa, mirá, por ahí te busca porque no resolvió nunca, no soltó nunca, pero me parece que después de tres años volver a la misma historia, no sé, no va, salvo que vos me digas, mire, me hace bien, yo estoy sola, qué sé yo, bueno, no sé, son decisiones, bueno, bueno, Charlie, pero yo por eso ya dos veces lo mismo respondí, cuando hay una elección entre dos hombres, como me dice esta chica, Nicolet, ok, este hombre es esto, este hombre es lo otro, le voy a preguntar al tarot, o usted quiero que me diga, si uno hace acto de servicio y otro es lindo, a cuál de los dos elijo, a ninguno, porque las decisiones fundamentales en la vida tienen que ser reflexivas, hay que tomarse un tiempo, no tiene por qué ser dentro de cinco minutos y uno tiene que analizar no solo si alguien hace acto de servicio o es lindo o tiene los ojos celestes o negro, tiene que hacer un análisis más profundo, si vos haces un análisis profundo de la situación, capaz que ninguno de los dos, capaz que hasta que vos no logres una mayor maduración, ninguno de los dos no te conviene ninguno, o sí, y por ahí vos necesitás un amor por un tiempo, no lo sé, pero vos tenés que tomarte un tiempo para pensarlo, no tomar decisiones apresuradas. Hola Rodri, no sé si es un narcisista o mi llama gemela, bueno, sea un narcisista o sea una llama gemela que te causa daño, la cuestión es que vos tenés que actuar no por el rótulo, es narcisista, es mi llama gemela, es mi relación kármica, es el hilo rojo, es esto, lo otro, sino tenés que hacer algo saludable por vos, tomar distancia, emprender tu propio proceso de cambio, de transformación, y si es tu llama gemela volverá a tu vida en otro estado de evolución y se verá, si es un narcisista y vos trabajás sobre vos no te va a joder más, entonces vos lo que tenés que hacer no buscar el rótulo de la persona, buscarte a vos misma, ni uno ni otro me hacen bien, lo suelto y si tienen que ser volverá, a ver, estoy viendo la pregunta, dos años de separación y mi ex sigue enviándome detalles con mis hijos en fechas especiales, bueno, hay hombres que son muy correctos y no implica mucho más que eso, ahora, si está enamorado, bueno, y vos en dos años no le diste bola, yo te diría, por ahí ahora le das bola porque no pasa nada en tu vida, porque si uno ama a alguien no deja pasar dos años, ¿por qué un hombre deja una relación de 20 años y va a otro brazo? porque se terminó la relación muchas veces, porque se fue el amor, porque se desgastó la pareja durante 20 años, durante los últimos dos años y por ahí vos no lo viste, si lo viste, no pudiste hacer nada, no lo pudiste gestionar y llega un punto donde la persona se te desenamora y de pronto se le cruza otra mujer o se le cruza otro hombre y viene el amor, entonces vos decís, equivocadamente, me dejó a mí por otro, no, yo te digo, te dejó a vos porque se fue al amor, porque se agotó la relación esta en estos últimos dos años, así sea que estuvieron 40 años juntos, de pronto hizo el duelo, se cruzó con otra mujer, se enamoró y se fue, es que para que pase eso, tenemos dos años que las cosas no han andado bien y no supimos cómo resolverlo, no me digas, pero Rodrigo, no, mira, yo creo las cosas como las crees vos, yo creo que un amor cuando uno está bien con alguien y hay una crisis en el año 10, 20 o 30, hay que solucionarla, yo creo lo mismo que vos, pero no todas las personas lo creen así, hay personas que empiezan el proceso de ese enamoramiento, no hacen nada y se van, y vos decís, bueno, es injusto, Rodrigo, mira, hay personas y personas, yo lo rechacé porque no quiero intercambiar mi energía sexual con él y corte de cordón de apego, bueno, está perfecto, yo estoy de acuerdo ahí, ¿qué opinas del contacto de choque? ¿a qué te referí contacto de choque? de pronto cruzarte con la persona, buscar y chocar con la persona, muy complicado, si es eso lo que me decís, ¿por qué? porque uno puede ser muy impulsivo o la reacción de la otra persona puede ser muy impulsiva, no, yo estoy atendiendo una persona que hizo algo así, se hizo 500 kilómetros para, después de un malentendido para ir a confrontar a la persona con buena energía, con amor y bien, pero la otra persona se aterrorizó porque pensó lo peor y ahí llamó a la policía esto, lo otro y bueno, pero el cliente mío se ha pillado y no quise hacer ninguna locura, Rodrigo, yo quise decirle acá estoy, me viajo 500 kilómetros, quiero que arreglemos las cosas, si me equivoqué te pido perdón, nada grave, pero la persona digamos, buscó esa confrontación y es peligroso, yo no le hubiera recomendado nunca eso, Buen Su, Buenas noches, Buen Su, hoy es el cumpleaños de mi ex, no sé si saludarle, saludarlo, lo corté, no quita lo valiente, ahora una cosa es saludar y otra cosa es buscar una conversación, hablar de sexo, chequear si me quiere o no me quiere, vos querés saludarlo, saludarlo, ahora si vos buscás saludarlo para chequear lo otro, no querés solo saludarlo, entonces también tenés que ponerte de acuerdo, he preguntado lo mismo a diferentes tarotistas y la respuesta es la misma, ¿será casualidad? No, no hay casualidad, ni tampoco hay verdad necesariamente en todas las cosas que dicen todos los tarotistas que vos pudiste haber consultado, tampoco, tampoco es casualidad, ni tampoco es verdad, ¿no? Porque la gran mayoría de personas dicen, dice que mi ex va a volver, Rodrigo, sí, ustedes le preguntan al tarot y el tarot le va a decir siempre sí a todos, ¿eh? A todos, estén con un psicópata, con un narcisista, a todos le va a decir que sí, el tema cuando uno puede discernir las cosas, pensarlas, analizarlas, pero tiene otra pareja y sigue con esos detalles, bueno, son detalles, son detalles, no significa nada, mirá, a mí me viene a buscar mi mujer de hace 23 años y me dice, Rodrigo, necesito plata porque me tengo que operar y yo le doy la plata, yo tendría el detalle de ayudarla, sinceramente, eso no significa nada, significa que cuando vos querés a alguien sanamente, estás dispuesto a ayudar o tenés un detalle, nada más, ahora, después de dos años que vos estés pensando en eso, el tema es como te digo yo, algo no está funcionando en tu vida, porque son dos años, amiga, soltalo, déjalo ir, a ver qué pasa con mi vida, hacia dónde voy, puede funcionar una relación de un hombre de 25 años a una mujer de 40 años, sí, puede funcionar, yo creo que sí, yo por eso, por eso mismo, antes le contesté a una persona, fijate la historia del presidente de Francia, Macron, la mujer de él tiene 23, 24 años más que él, tuvieron, toda la vida él de adulto estuvo con ella, y es presidente de Francia, no se salió a buscar una chica de 25 años, no, sigue con su compañera, entonces, si vos sos la mujer de 40 años, busca la historia de Emmanuel Macron y ahí te vas a dar cuenta lo que te dijo y vas a decir, uy, mire, tiene 25 años casi ella más que él y funciona, sí, funciona, 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 qué opino con las decisiones con las decisiones con enojado, mira, opino que cuando uno toma decisiones enojado, siempre falla, inclusive si toma una decisión acertada, la toma desde el enojo, desde la energía y el estado mental no correcto, ahora, cuando la persona que está en nuestro lado está enojada o enojado constantemente, hay que tomar un poco de distancia para que baje el enojo porque no se puede interactuar con una persona enojada todo el tiempo, ¿es preferible terapia de choque o contacto cero? Depende, pero depende, depende, no, si el cliente mío, no escuchaste lo que dije recién, casi le sale mal, casi va preso por la terapia de choque y sale en todos los diarios, a ver, ir a confrontar a una persona es muy peligroso, para hacerla terapia de choque, la clienta mía que una vez fue a agarrar al marido infiel, lo agarró a los golpes a los dos, a él y al amante que era compañera de trabajo, ¿sabe lo que le pasó? no, fue presa en Estados Unidos, fue presa, la echaron del trabajo, fue a corte, terminó con antecedente penal y se divorció al marido porque le decía que estaba loca y la persona me decía, Rodrigo, pero yo, la verdad que lo quise confrontar y quise demostrarle que era un mentiroso y tenía razón pero no vale hacer cualquier cosa aunque tengas razón hay que usar la cabeza aparte son cosas completamente distintas o contacto cero o confronto a la persona es la noche y el día es prenderle la vela al diablo y al santo ¿cuánto tiempo duran los amantes después de que empiezan a vivir juntos? ¿puede durar la relación? mira, algunas pueden durar toda la vida ahora en general pueden durar algunos meses y entran en crisis no sé, no quiero dar un porcentaje pero muchas de esas parejas entran en crisis a ponerle la mitad a los pocos meses se separan el hombre vuelve con la esposa y muchas otras les funciona esa es la verdad que a veces es difícil de aceptar para la gente herida o traicionada a ver las personas reinciden en lo mismo porque siguen atrayendo sus carencias afectivas y emocionales perfectamente totalmente de acuerdo por eso cuando digo intentemos aprender de lo que nos pasó no preguntarle a Tarot si ya llega rápido otro novio otra novia porque por más que llegue rápido vas a volver al mismo patrón otra vez lo mismo te va a joder vos ¿por qué una persona te tiene esperando si ya sabe que no te quiere y está con otra? porque tiene el poder y tiene un ego grande el ego grande dice no no voy a soltarla todavía esta persona que siga sufriendo así como hay un ego grande necesita alimentarse del sufrimiento de la desesperación de la otra persona ahora yo pregunto si sos esa persona que está esperando la pregunta que te tenés que hacer vos no es por qué ella hace lo que hace sino por qué vos seguís esperando ¿por qué un hombre tarda tanto tiempo en formalizar una relación? eso es simplemente un prejuicio ese yo he atendido a toda clase de hombres que tienen todo claro y quieren formalizar una relación ahora que en general es una temática más masculina que femenina que a los hombres podría ser que tienen una tendencia que les cueste más puede ser mirá yo creo que necesitan estar seguros a veces hay cuestiones de inmadurez necesitan un tiempo y a veces hay mujeres que quieren ir muy rápido que en dos o tres meses quieren resolver todo y quieren que te tome la decisión y casarse y un montón de cosas o en seis meses y me parece que hay que conocerse bien no hay que encontrar un punto de equilibrio una persona que ofrece un retorno y dice que en menos de un mes me lo puede regresar ¿es cierto? no no ¿por qué no? si vos ves mi canal tres días empezás a ver las cosas de otra manera y ahora que van a decir en tres días en dos días en una semana que vuelve que suplica que se arrodilla que el amarre que el dominio son todas estupideces después terminan peor ustedes por abrir portales ¿cuál es el tiempo de una relación de rebote? meses podrían ser pero no hay relación de rebote de dos años o tres años porque ya la persona si vuelve a los dos años a ver es porque no le fue bien con esa pareja no fue una relación de rebote terminó la relación y dice ¿qué hago? y vuelvo con mi ex porque es una tonta y me dice que sí entonces vuelvo y la ex que está hace dos años esperando no hizo el duelo dice fue de rebote Rodrigo no no fue de rebote vuelve porque no sabe qué hacer con su vida y volve a ofrecer la cama caliente la comida y plancharle la ropa un error es eso ojo ¿por qué no me funciona el contacto cero si llevo aplicándolo? ¿para qué? ¿para qué? explíqueme ¿para qué? porque usted dice no para que se desespere mi ex y me llame ¿y quién te dijo eso? el contacto cero es para poner distancia con una persona que nos estamos lastimando nos estamos hiriendo nos estamos deteriorando como resultado puede ser que la persona te busque puede que no te busque más entonces si vos esperaste seis meses la persona no te busca la persona no te ama no te va a buscar más tenés que empezar el duelo ¿qué pienso de la compatibilidad de signos? yo no soy astrólogo a mí no me interesa mucho la astrología yo no me guío por la compatibilidad por la sinastría de signos no lo respeto está todo bien pero yo no me guío por eso yo me guío por lo que veo no le veo a ver es fácil la persona tiene presencia en tu vida sí tiene presencia pasa en tiempo de calidad pasa en tiempo de calidad hay una compatibilidad psicológica sí las dos personas son dos personas maduras saben lo que quieren de la vida saben a dónde van en la vida conoces la historia de la persona antes de de conocerte etcétera etcétera eso determina que una pareja funcione y si la pareja no funciona dentro de 10 años no es porque el astrólogo lo dijo sino porque la pareja dejó de crecer dejó de madurar entró en crisis y no pudo superar la crisis nada más pero uno lo que tiene no es la astrología sino la posibilidad de ver las cosas en el momento presente de la forma más profunda para ver si esta persona puede andar tenemos el mismo proyecto de vida conectamos ¿no? hay gente que solo se enamora por el cuerpo hay hombres que solo están locos de amor por una mujer por el cuerpo hay mujeres que solo están locas de amor por un hombre porque les parece lindo fantástico porque todas las chicas lo admiran porque tienen buen sexo entonces son motivos débiles por los cuales estar con alguien y amar a alguien puede ser lindo todo eso pero no se puede solo amar a alguien por eso por eso fracasan las parejas habla del coco mordán mira vos crees que te da una cosa Nico me bajaron los videos del coco mordán creo que debe haber uno no sé que ha pasado pero en las últimas semanas me han bajado unos cuantos videos porque yo creo que el algoritmo está haciendo la lectura de las palabras mías y cuando salen algunas palabras clave bajan el video porque ni siquiera es que la gente ha denunciado un video a ver quiero contestar a la persona que dijo mi esposa mi esposo tiene un amorío él 29 ella 42 dice que solo platicaba él es muy serio ella lloraba por él bueno me parece que las dos personas están como un poco inmaduras una mujer de 42 años bueno hay que ver cuál es la historia capaz que se divorció no sanó conoció a tu marido le pareció fantástico él es un hombre serio pero no quiere avanzar rápido hay que ver cómo es la historia hay que ver el tema es qué pintás vos en ese juego sigue siendo tu marido te tomaste un tiempo no sé qué se le dice a un hombre que tiene mujer y me busca no no querés coger busca y coge con tu mujer querés enamorarte enamorate de tu mujer anda a cuidar a tu hijo yo si fueras mi hija yo te diría mía decíle esto ahora si vos me decís no me enamoré me pasa esto lo otro bueno ahí sos una mujer grande viste y ahí vas a saber lo que tenés que decir o hacer no bueno hasta acá llego porque hablé más de una hora mañana vuelvo a salir en vivo les deseo buenas noches a todos dejen algún me gusta si es posible por favor gracias 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 Gracias.